¿Qué es la unidad en la lucha del mundo de las meras ideas? Hoy, a 35 años de ese plan laboral, los trabajadores comienzan a través de la unidad a sacar esa consigna, la unidad en la lucha, del mundo de las meras ideas, del mundo de las consignas, para incrustarlo en la realidad, para plasmarlo en la acción hoy día concreta que los trabajadores de los sectores estratégicos están llevando en una paralización a nivel nacional de Arica Punta Arena. Los puertos, las faenas mineras, hoy en estos momentos se encuentran paralizadas. Los trabajadores tenemos un sueldo de menos de 250.000 pesos y en ello las mujeres son las que más tienen una precariedad en el trabajo. Las mujeres hoy día temporeras no tendrían derecho a negociar, no tendrían derecho a la huelga y obviamente eso perjudica porque somos también productivas y somos reproductoras de lo que este país hoy día determina y tiene, que es el trabajo. Hoy día queremos poner la centralidad en el trabajo, queremos colocar en la palestra que hoy día los trabajadores y las trabajadoras demandamos un mejor salario, demandamos una negociación colectiva y obviamente con el poder que tenemos a través de la huelga es que queremos obtener mejores condiciones en nuestro trabajo y que son las mínimas. Necesitamos mayor seguridad laboral y obviamente recuperar derechos que teníamos frente a este engranaje que hoy día ha establecido, la dictadura que se ha mantenido. Hoy día no queremos reforma proempresarial, hoy día queremos una reforma con y para los y las trabajadoras. Hoy día queremos una reforma no a espaldas de los y las trabajadoras, hoy día queremos una reforma que dé cuenta y que de una vez por todas elimine este mercado neoliberal que nos tiene prisioneros. Hoy día salgamos a la calle. Se reconoce a sí mismo como un actor dentro del movimiento popular. Los compañeros pescadores son la prueba carne viva de esta unidad en la que los trabajadores hoy en día se unen con los estudiantes, el movimiento de pobladores que hoy en día en la mañana en la Alameda cortaron la Alameda en apoyo a esta paralización de los trabajadores, con los movimientos que luchan por la recuperación de los recursos naturales y por la vida, por el movimiento feminista que hoy día está luchando por los derechos de las mujeres, como bien decía Aurora también, la diversidad sexual y por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Todos ellos, una vez más como siempre, venimos a poner nuestras fuerzas al servicio de la construcción de una nueva fuerza política que se convierta en una alternativa para el pueblo de Chile, una alternativa que suplante a los viejos estándares de la política nacional. Necesitamos construir el tejido social, necesitamos efectivamente defender nuestros derechos y eso significa que trabajadores del mundo público, que trabajadores del mundo privado de una vez por todas caminemos conjuntamente para lograr y reivindicar nuestros justos derechos. Basta de injusticia, basta de abuso, basta de criminalización, basta de una vez por todas de esta injusticia. Por eso, nunca más solos. Siempre, compañeros, arriba los que luchan, arriba las que luchan y venceremos. ¡Luzen a todos!